Lo he dicho y hoy lo reitero en Veracruz, Veracruz no merece tener como gobernador a una persona sobrenatural pese a múltiples denuncias de convicción. Veracruz no debe de estar en manos de personas que ostentan doble moral, que engañan por donde caminan. Por eso reitero lo que he dicho públicamente, que las autoridades federales continúen las investigaciones que pesan sobre Miguel Ángel López. La doble moral del PAN es lamentable. El PAN sigue encubriendo a personajes que son prójimos de la justicia, como Guillermo Padrés, exgobernador panista de Sonora. El PAN sigue defendiendo lo indefendible, como es el caso de Martín Orozco en Aguascalientes, y solapando a Miguel Ángel López en Veracruz. No se lo vamos a permitir. No se puede tapar el sol con un bebé. Los señalamientos de corrupción, de impunidad y de engubrimiento del PAN ofenden a la ciudadanía, ofenden a Veracruz. Compañeras y compañeros,